Madridistas, bienvenidos a un nuevo quiz. Hoy tenemos un invitado muy especial, Fran García. Muy buenas. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Contento de lo que estás viviendo hoy? Sí, la verdad que es un momento especial para mí por todo lo que conlleva y la verdad que orgulloso de estar aquí de nuevo. Muy bien, pues hoy lo que vamos a hacer es ponerte a prueba con un quiz del Real Madrid. ¿Estás preparado? Vale. Venga, comenzamos. La primera pregunta dice, ¿en qué minuto metió Vinny Jr. el gol de la 14? Te voy a dar opciones. La primera en el minuto 49, la segunda en el 59, la tercera en el 62. 59. Correcto. Muy bien, vienes con los deberes bien hechos desde el principio, ¿eh? Venga, vamos con la siguiente. ¿Cuál fue el resultado del partido de tu debut? Y a ver si serías capaz de incluso decir a algunos de los goleadores. Te doy opciones. 6-1, 6-2, 5-0. 6-1. Y fue Isco 1. Javi Sánchez. Sí. ¿Puede ser? ¿Marco? Sí. Ya está. Y ya está. Marco metió dos. He Isco también metió dos. Muy bien, perfecto. Vamos con la siguiente. ¿Cuántos balones de oro han jugado en el Real Madrid? A ver si puedes ir mencionándolos. Karim, Modric. ¿Tengo que decir repetidos también? Sí, sí, puedes, bueno, puedes decir... Bueno, Cristiano. Sí. Ronaldo. Owen. Kizú. Kaka no estaba. Kaka, pero Kaka estuvo después en el Madrid, así que cuenta. Cuenta. Kaka. Figo. Sí. Canavaro. Sí. Te faltan dos. Copa, que ese ahí ya te pilla... Bueno, nos pilla a todos un poco muy jóvenes. Di Estefano. Di Estefano. Oye, has dicho bastantes, ¿eh? Muy, muy bien. Venga, vamos con la siguiente. ¿Con qué entrenador ganó el Real Madrid la novena? Opciones. Vale. Capelo, Del Bosque o Pellegrini. Capelo. Error. Del Bosque. También es verdad que a ti te pillaba muy pequeño. Claro, es que tú... La novena fue... Contra el Leverkusen. Novena. 2002. Correcto. Tenía yo tres años. Tres años. Vaya. ¿Qué jugadores del Real Madrid marcaron en la final del Mundial de Clubes? Son tres jugadores. Tres jugadores. Fede. Sí. Fede. Karim. Sí. ¿Rodrigo? No. Vinny. Vinny. Vale, vale. Está bastante bien. Vamos con la siguiente. ¿Cuál era el apodo de Ronaldo Nazario? Opciones. El Magnífico, el Fenómeno, el Terremoto. El Fenómeno. Vale, esa era fácil. Esa era fácil. Esa era fácil. Venga. Vale. ¿En qué temporada ganó el Real Madrid la liga de los 100 puntos? En la 2007-2008, en la 11-12 o en la 16-17. ¿11-12? Correcto. ¿En qué año se inauguró el Estadio Santiago Bernabéu? Opciones. ¿Enero de 1940, junio de 1944 o diciembre del 47? Triple. 44. Ah, error. 47. Ah. Bueno, ha estado bien, ha estado bien. Venga, vamos con la última. Vale. ¿Cuántas ligas ha ganado el Real Madrid? Opciones. 32, 35 o 38. 35. Correcto. Muy bien, oye. Bastante bien, ¿eh? Has acertado la mayoría. Creo que he dado... Aprobado. Joder, ha aprobado. Notable. Aprobado. Bien, bien, bien. Ha estado muy bien. Pues nada, Fran, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y que te vaya estupendamente en este club. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer.